La bebé sabe que es hora de prender Mamacita, ponte en cuatro, te lo voy a poner Está cabrón ese bikini, le queda apretado Esa vaquera está en reversa, yo no me dejo Y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Bola ae, brisa ae, que hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papel, faz assim, bele, 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 bele Que hoje é to facen, falta, falta facen Então, toma, 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 toma Ay, te lo dejo y toma, 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 toma Yo no me dejo y toma, 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 toma Tira camisa, tira camisa, tira, tira camisa Levanta y proba alto, comence a jodá No hace falta señal para que conectemos Estamos enviciados y eso lo sabemos, eh Se puso atrás, así que comencemos Tocarnos rico es el lenguaje que ambos entendemos Relate que no ha nacido el que era a insularme Como no te hace, yo que en el party está baby te hace Hey bebe, que hay pa' hacer después de esto pa'l hotel El nene se puso tiene un trago floresta a prender Se juzgó, lo noté La faela, el hotel Y a mí que me gustan calles ¿Cómo que le voy a meter? Y todo Toma, 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 toma Está mojado, venga, apágame este incendio Contenme a decirlo porque este party se prendió Esto está caliente, no lo apaga ni el invierno ¿Qué esperas, baby, pa' comerlo, y esto? Esta maquina de biquíni está mal a pressão Ella va querer estar en reversa, yo no me quejo Toma, 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 toma Vai querer bebo y toma, 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 toma Yo no me bebo y toma, 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 toma Tênis, o bravo Vamos danzar, vamos danzar, vamos danzar Si, bachidão, quero ver tu suave